Castilla-La Mancha duplica el importe que se destina a los programas de movilidad sostenible hasta alcanzar los 34,5 millones de euros. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado este aumento que se pondrá a disposición de la ciudadanía castellano-manchega a través del Plan Moves 3 para así seguir avanzando en la movilidad sostenible. Tras una primera convocatoria de más de 17 millones de euros para financiar vehículos eléctricos y puntos de recarga, de los que se han recibido más de 1.800 solicitudes, se duplica este importe con la concesión de otros 17 millones de euros, como ha recalcado el presidente. Y gracias a la colaboración con el Estado en la estrategia de sostenibilidad, el próximo martes vamos a poder aprobar, ni más ni menos, que una nueva convocatoria, doblamos la actual, de 17 pasará en conjunto, ya serán más de 34 millones, 34 millones y medio, destinados a la adquisición de vehículos eléctricos, a cargadores. En definitiva, estamos ya trabajando en la misma dirección y teniendo como referencia a los usuarios, a los ciudadanos. De esta forma, lo ha avanzado García Page en Guadalajara, durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la fábrica de electrolizadores que la compañía norteamericana Cummins va a instalar en el polígono industrial El Ruiseñor y que generará cientos de puestos de trabajo altamente cualificados, además de afianzar el liderazgo de la comunidad autónoma en producción de hidrógeno verde. Y la realidad es que no solo ponéis una primera piedra, sino que estáis empezando a poner una nueva economía para la capital, para Guadalajara, que tiene no solo tanto derecho, sino más que muchos, a reclamar empleo también productivo, industrias, porque además, en todo caso, incluso este corredor que llamamos de Lenares, ya ha saltado, ha pasado de la capital y está en la zona más alta, Torija, donde se están instalando también grandes empresas. Pronto nos plantaremos en el límite con Soria, hasta ahí nosotros, luego ya les tocará a otros. Para García Page esta sostenibilidad, así como la generación de empleo, riqueza y energía en la región, permiten sostener el estado de bienestar. Y en una clara apuesta del Ejecutivo castellano manchego por la sostenibilidad de las personas más vulnerables, el presidente regional ha avanzado que en el próximo Consejo de Gobierno se aumentarán hasta los 64 millones para los programas de cooperación en materia de dependencia. También agradezco mucho que nos hayan permitido, ni más ni menos, que aumentar muchísimo, lo vamos a hacer el martes que viene, hasta 64 millones los programas de cooperación en materia de dependencia. De verdad, créanme que es trascendente, que es muy importante. Y además, cada vez cooperando más el estado con las comunidades. Por último, para el jefe del Ejecutivo autonómico, el día de hoy es un día feliz y trascendente, del mismo modo que lo será el próximo viernes 4 de noviembre, fecha en la que se pondrá otra primera piedra de la planta de Vitale, en Alcázar de San Juan, una de las primeras plantas de producción masiva de hidrógeno verde para Europa. Y el viernes que viene, incluso porque están aquí, si no me equivoco, el viernes que viene pondremos otra primera piedra de la planta de Vitale. Estás invitada también, Teresa, si no te pillas afuera o en la Unión Europea. Otra primera piedra. Fíjense qué cambio, que en esta región sabíamos, en España entera, pero aquí sabíamos lo que eran los viernes negros. Pues estos viernes son los que merece la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!